Debido a que hay varios estados del país con escuelas en pésimas condiciones y que no dan la seguridad para que los estudiantes acudan, el gobierno federal lanzó un programa que va dirigido a escuelas que están en pésimas condiciones. Así lo dio a conocer la delegada de los programas integrales en la cuenca del Papaloapan, Dicenia Barbosa Arcuri. Comentarles de un programa nuevo que ya está implementando el gobierno de México, que qué programa es, la escuela es nuestra. Va a beneficiar muchísimo a todas aquellas escuelas que estén en pésimas condiciones, que no tengan instalaciones, que a lo mejor renten una casa, les prestaron una palapa, no tienen áreas para que los niños jueguen. Todo eso ya lo estamos viendo, ver las escuelas, porque este nuevo programa, la intención que tiene el presidente, es de que se ejecute para empezar a rehabilitar, construir y hacer los espacios para que los niños y niñas sigan estudiando. Es una incógnita que tenemos por parte del presidente de la República, también por nuestra delegada estatal, Nancy Ortiz, que tenemos que estar caminando a empezar a darle la información, ya se dio la información con presidentes municipales, ahora ellos nos van a apoyar para empezar a hacer la información con las comunidades y empezar a detectar todas esas escuelas que sí tienen esa necesidad. Agregó que este programa es para rehabilitar, construir escuelas y deben solicitar los informes en la oficina ubicada en Independencia. El recurso se le va a otorgar a un comité que será conformado por padres de familia y no a las empresas para que realicen los trabajos. Es, ahora sí que ya no van a ser dependencias o ya no van a ser las constructoras que reciban un comité, esto ya va a estar destinado a un comité que la Asamblea de Padres de Familia va a elegir. Va a haber presidente, secretario, tesorero, dos vocales, pueden participar alumnos del cuarto grado activa con la autorización de mamá, papá o tutor. Para que ellos participen dentro de este comité, ellos van a hacer su plan de trabajo. Para hacer la escuela, así es el caso. Ellos van a manejar el dinero. ¿Qué es lo que van a hacer con su opción? Tienen que justificar cada cuatro meses en que están utilizando ese dinero. Pues obviamente las evidencias que van a ser un milagres. ¿Sino primarias? Ajá. En todo el nivel. Hasta reescolar hasta universitario. Así es. Incluso a quienes más no los vamos a estar viendo, pues va a ser a CONASO, que hemos visto que están en pésimas condiciones. Son escuelas muy chicas, el número muy chico de alumnos. Exactamente. No tienen el presupuesto y ya han sido muy abandonadas. Que poco a poco, o aquí tengo una silla, o acá, o como sea, buscan espacios para hacerlo. Pero la intención es que se va a trabajar con todos. Pero sí sabemos que los más pesados son los compañeros de CONASO. Este programa ya está en vigor y esperan que sean muchas escuelas de la región las que logren ingresar. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.